Es una banda de un, insisto, un cantante maravilloso de la historia, lo mejor que he escuchado en mi vida. Es Elvis, es de Memphis, es una banda maravillosa. Elvis, perdón, Elvis, Memphis, van acá en NET, de Día Viernes. Está muerto, no está muerto, está vivo. Está vivo. Más que nunca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!